El Señor sea con todos vosotros, pues realmente nos gozamos en grande manera, ¿verdad? Sentimos la presencia de Dios todos los que nos han permitido, ¿verdad? Donar las alabanzas juntamente con ustedes. Entonces, hemos, ¿verdad? Preparado una alabanza para la honra y para la gloria de nuestro Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay, no hay otro Dios como tú, no lo hay. Él solo nos ama, de todos los males que existen aquí, por eso cantamos a Jesús por todo el alma. Gloria a Dios, fuego salvador, Jesús se calma, Dios de amor, 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 no hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay, no hay otro Dios. Gloria a Dios, fuego salvador, Jesús se calma, Dios de amor, 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 Dios de su bendición Dios de amor Dios de amor solo eres tú Dios de amor no hay otro Dios como Dios fuera de ti no lo hay no hay otro Dios como tú no lo hay Dios de amor Dios de amor solo eres tú Dios de amor no hay otro Dios como Dios fuera de ti no lo hay no hay otro Dios como Dios como Dios como Dios como Dios como Dios Gloria a Dios esta alabanza a la gloria de nuestro Señor gracias y paz de Dios sea con todos vosotros Amén Gloria a Cristo a la gloria Gracias.